hola qué tal muy buenas tardes queridos amigos un gran saludo para todos mis queridos espectadores mucho cariño para todos bueno en el día de hoy para relatarle y contar la leyenda del cabezón amigos si la leyenda del cabezón amigos hace muchos años también lo que cuentan y lo que narran con unos niños se metieron al monte sigue al monte amigos al bosque bueno amigos precisamente ellos fueron dice dicen cuentan la leyenda que ellos fueron a cazar al monte amigos tenían esa costumbre de ir todas las tardes y tanto todas las mañanas prácticamente todo el día andaban en los bosques en los montes aquí de los lugares amigos y bueno precisamente lo que cuenta la historia amigos es que estos niños que eran dos hermanitos se fueron al bosque al monte a cazar bueno una tardecita sus padres lo buscaban o lo encontraban bueno los niños se adentraron al monte a cazar amigos con honda con resorteras bueno donde ellos se metieron por un sendero que los llevaba y los llevaba amigos la agarró la noche la rosicia y la agarró la noche amigos y bueno cuando ellos iban hondiando un ave que se iba si hubo un ave el ave los llevaba entonces alcanzaron a divisar una cosa así como un perro o un burro o algo así con una cabeza muy grande amigos es perlosante amigos una cabeza y unos ojos rojos amigos los niños se asustaron muchísimo entonces este ser esta criatura lo mira y aúlla larga un aullido entonces los niños gritan y gritan y bueno entonces el grito se escuchaba cada vez más lejos se dicen se dicen que esta criatura este ser se ha llevado a los niños y lo metió cada vez más al monte y se dicen que esa criatura lo llevó para nunca más regresar amigos cuando los padres veían la hora que los chicos no venían o venían ya se hacía muy tarde ya eran las 10 la 11 la noche los padres sabían que estos niños se dirigían al bosque todos los días a cazar entonces los padres salieron a buscarlo gritando gritando pero nunca más encontraron los niños amigos por eso amigos no dejen que sus niños vayan solo al bosque a cazar amigos acompáñenlo o directamente no lo dejen ir amigos porque los bosques esconden mucho misterio amigos creer o reventar amigos para esta leyenda del cabezón amigos estos niños que se han perdido en el bosque de aquel entonces nunca más lo han podido encontrar amigos espero que les haya gustado esta leyenda es una leyenda corta amigos pero es lo que relatan amigos los antiguos de estas tierras amigos bueno un gran saludo para todos amigos mis aprecio y bueno que dios los bendiga